El rol que cumple en el proyecto Modelos de Justicia Local y Rural es el enlace, es esa articulación con cada una de las actividades, con cada uno de los componentes que se desarrollaron acá desde el proyecto. Bueno, yo siempre he venido resaltando unos logros que desde mi perspectiva fueron muy importantes y es el tema de organizaciones sociales, organizaciones de mujeres. El proyecto las unió, les permitió trabajar articuladamente y aparte de eso, les dio unas bases para ellas desarrollar sus labores. Este proyecto a nosotros nos ha ayudado como cantadoras porque nosotras hemos cantado mucho, pero no habíamos tenido una persona aliada que nos apoyara para nosotras enseñar, transmitirle a los niños. El proyecto permitió unirlas, se sienten con toda la capacidad de seguir desarrollando cualquier tipo de proyecto y de seguir con el fortalecimiento de ese semillero que quedó creado y ese fortalecimiento de ellas como organización. En estos momentos haciendo un proceso de acompañamiento en la parte técnica aquí a la asociación de Cabildos, en la cual el cargo como tal pues es apoyar todo el tema de proyectos. 90 compañeros y compañeras que estuvieron en este proceso y la cual ya quedaron con herramientas jurídicas básicas. Son herramientas que van a quedar aquí para que nuestros jóvenes o nosotros podamos seguirle trabajando. Esto ha motivado a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes a ocupar sus tiempos libres. Vamos a seguir invitando juventud, niños, recoger todas esas voces, todo ese talento que hay aquí en nuestra región. ¡Gracias!